Que nos acompañan de Tlaxcala, los que graban bonito Cumbia, se baila, se goza República Solidera TV Que, 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 que sabor Cumbia, cumbia Pero que sabor Cumbia, cumbia Este es el aceite de la cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia La era de cumbia Para lo que no odia Tengo cumbia Y todos a Fabrito Z Siempre famoso Sabroso Cumbia Y la vela patrón La patrón Cumbia Que bailan noticias Cumbia Cumbia con la vela sanlix Caranjitas del 21 ¡Famoso! 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 El cumbia Con la vela patrón Con la vela patrón Toda la zona sur de esquina Ah, a una vela Esa manja el niño de mi favosa Cumbia Como se menea Y las hilos Cumbia Que nos lleve mi vieja ¡Sí! ¡Cumbia! 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 ¡Llegaron los verdugos más! ¡El famoso Churume, su princesa Yeritsa! ¡Sabeña, bella, meronizo! ¡Y su jefe el pueblo! ¡Llegaron los verdugos más famosos! ¡Llegaron los verdugos más! ¡Llegaron los verdugos más! ¡El famoso Churume, su princesa Yeritsa! ¡Sabeña, bella, meronizo! ¡Llegaron los padrinos de Boxo! ¡Llegaron los padrinos de Boxo! ¡Toda la banda fue famoso! ¡Sabeña, bella, bella! ¡Llego a besa muñeco! ¡Bailala, muñecos! ¡La habana de Cacalope, cumbia! ¡Las Calacitos! ¡Uno, cuce! ¡Adiñas, cruces, las palucas! ¡Malditos Budas! ¡Llegaron los verdugos más! ¡Llegaron los padrinos de Boxo! Va a tener la forma continua Famoso Dice el mas caberoso Cumbia, cumbia, cumbia Y yo va a ser seco Y yo va a ser poderoso Tambores, tambores Sa, 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 sa Sabores Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia 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 Uno, dos y tres, uno y otra vez Lleven los huesos de la bebe El copamoso Uno y otra vez mamón polido jacobiquis Cumbia, cumbia El bebo de Pochinda Que lo guadañas Cumbia, cumbia, cumbia Llegó la balsomanía Y todos a José de Alcarco siempre Cumbia Sabroso Y eso es para que lo bailen Ya llegó el puro Puro panocho Puro panocho Llegó el papá Chocolín Toda la mamá Champulineros Venga Quiero bailar contigo Esta noche desde el barrio de las putizas Esta noche vivando de Guamata Champo de la plazuela Así Cumbia Venga el claviquero Deceder a frizas carreras Vamos a ser agujores Puro panocho Y el peso de ramachate Y, y, y Que, y, 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 y Que, y, 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 y Chocolín Me gustan como ellas pube Pier股illas Que se leúe cuando manja Que bailan mis huesos sabrosas en la jazz Puede bailar conmigo, le da bien pegadito Puede bailar conmigo, le da bien pegadito El manado grande juega en la Shakira El pago de un animal, famoso El pago de un animal, el pago de un animal Que atrajo lo nuevo nuevecito, cumbia Fuego el pago de un animal, el pago de un animal Prankito yo reyendo un animal El dizaine y pago de un animal El patroilla, el pago de un verdadero El pago de un animal, amбы de un animal El piano,fahren de un animal ¡Aguelito Ortega y Kenko! ¡Famoso! ¡Dice! ¡Venga, niñito! ¡Que quiero estar contigo esta cumbia! ¡Esta noche para mi señorita número uno! ¡Llegó el famoso Irving! ¡La Habana de Gistenco! ¡Ya llegó a la familia Cristóbal! ¡Miren, está mi reina! ¡Venga, famoso! ¡Se metía a su cumbia! ¡Esta noche! ¡Ya llegó Miguel González desde Libras Puebla! ¡Cumbia! 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 ¡Y Dice el batote! ¡Esa noche! ¡La Habana de Zelaya Gato Justo Nico Pablo! ¡El volvido con el chico! ¡Estaba monstruo chiquilín! ¡Se va la cumbia! ¡Cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Llegando a los poderosos cuervos! ¡Los cuervos! ¡Cumbia! 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 ¡Esta noche! ¡Los cuervos! ¡Cumbia! ¡Es mi reina! ¡Los cuervos! ¡Mami Michéalín! ¡Pobby! ¡Pobby Michéalha! ¡La Habana que vantó con quien confíes! ¡Cumbia! 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 ¡Cuázos de la DRE de Alchichichachas! siempre famosero sonido república sonidera tv